Coyi, sinceramente, si ustedes recuerdan, si ustedes mal no recuerdan, Coyi no ha peleado con nadie, Coyi, yo creo que no ha peleado con nadie, Coyi con lo que ha peleado ha perdido y lo que no ha peleado ha empatado, entonces, él ha peleado con puros peleadores que, bueno, que no son ninguna otra cosa y ustedes van a ir cuando peleen conmigo, no estoy cayendo a mentiras, van a saber quién soy yo y espero que el público argentino no me tenga, no me tenga rabia por eso, yo lo quiero igual, lo quiero a toditos, yo sé que ellos, ellos se, se han portado bien conmigo, yo hablo de eso porque es mi estilo y es la verdad y es la realidad, yo soy realista y tengo un corazón y siento lo que, lo que digo. Usted río, me caso un poquito de gracia las, las declaraciones que ha hecho este chico, Marbuce, bueno. Dice que es un campeón de papel. Vamos a tratar de demostrarle que no, vamos a tratar de hacer las cosas bien y, bueno, a mí no me gusta hablar ante una combate, menos de mi rival, yo siempre fui un tipo muy respetuoso de, de la gente, ¿no? Así que a este chico hay que ser un poquito de respeto. Gracias.